hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal se llama conoces soy tu amigo pinceladas que tengas que te lo voy a decir feliz día te voy a traer un vídeo de noticias actualización 7.3 cosas que vienen en las 7.4 las tareas del próximo evento premios del próximo evento en los cofres titán edición especial muromets vamos a ver cómo ya se ve oficialmente y la nueva moneda que va a llegar con las naves espaciales si te gusta todo esto dale like comparte el vídeo para que más gente sepa lo que viene ojito en el comentario fijado te voy a dejar unos enlaces de unos vídeos para que te los vaciles y me dejes tu opinión piloto nuevo va a venir el revenant con su piloto nuevo acá yo les voy a dar mi opinión no sé si ustedes se han dado cuenta de lo mismo el juego saca un robo nuevo saca un piloto legendario y luego al tiempito casi siempre en el siguiente evento saca un nuevo piloto legendario que lo vuelve mejor pasó con el demeter piloto que hacía más daño y luego piloto que lo volvió súper chetado el app meter pasó con el tiffon pasó con el shell va a pasar con el fafnir también pasó con el hawk en su momento bueno es lo que ya nos tiene acostumbrados así que bueno este va a ser el primer piloto digamos que normal y luego va a venir el piloto que le va a dar poderes al revenant si déjame en los comentarios porque porque el juego saca tantos pilotos legendarios de los mismos robots y nos saca de los robots que ya todo el mundo tiene que todavía no tiene piloto legendario y que si necesitan un piloto que les dé una habilidad ok van a venir también estas skins y posiblemente tengan que ver con esta textura ojo provenant fafnir de meter orochi van a tener una textura allí una skin pues digamos que ya sabemos que esto algunas le dan 5% de durabilidad algunas solamente se ven bonitas bueno en definitiva va a ser algo muy relacionado con la cultura asiática déjame en los comentarios qué piensas de esto yo pensé que ya iba a salir el de meter al taller pero algo me dice que el que va a salir próximamente es el shell ojito es el shell así que bueno las tareas del próximo evento aquí se las voy a mostrar no voy a hacer tanta lectura esto todavía no es totalmente oficial pero si se filtró y fíjense que vamos a volver con estas tareas que tenemos que utilizar robots viejos tenemos que hacer daño ojalá que no sean 50 40 millones de daño con estos robots porque yo sé que mucha gente le va a costar hacer esto a mí no me gustan los eventos complicados otra cosa que vi complicado es que va a estar dividido como en tres fases estas son las tareas de la primera fase no me gusta no sé qué trae las hostias dos fases no sé si trae algo distinto pero si les puedo dar mi opinión de que a mí me gustaría que los eventos fuesen más fáciles ejemplo ahorita en el evento que hay en el pase que hay que ganarse el shell hay que destruir 100 robots en una tarea y de verdad que me parece muchísimo para la gente de ligas bajas muy complicado pero digamos que bueno no es imposible pero muchas veces yo sé que la gente dice a pero hasta cuándo lo complicado si déjame en los comentarios qué piensas de estas tareas donde hay que utilizar robots viejos hacer daño etcétera etcétera ok comenzamos con la cosa suculenta de aquí para abajo se pone suculento todo tenemos un adelanto de las skins de esta edición especial como quien dice son ediciones especiales como se van a ver el titán muromets y las armas pulada y quiste mi opinión es que esto no tiene sentido se parece demasiado al titán minos su edición especial digamos que es la misma vaina yo les dije por allí en un vídeo que posiblemente van a enerfear el charanga para que este titán se vuelva lo vayan a empujar porque actualmente menos del 5% lo está utilizando digamos que esto se va a ver bonito si tenemos todo el set se ve muy bonito déjame los comentarios si se te parece que se ve bonito pero a mí no me gusta no me gusta porque es igualito al minos no le dejo sentido porque no sacar otros robots algo me dice que esto está enfocado a los que juegan en el continente asiático para que lo compren y lo nivelen si los colores el diseño tiene que mucho que ver con esa cultura así que bueno digamos que por aquí personalmente a pinceladas no le gusta mucho esto no me gustó en su momento el diseño del titán así que bueno esto me pareció como una vaina que no tiene o sea una falta de idea para un diseño más llamativo quizás unas alitas de dragón una vaina así un poco más llamativo es lo que hay gente ahora se puso caliente esta información está suculenta gente dale like al vídeo si te gusta y te voy a dar una opinión por favor deja tu opinión deja tu opinión por favor vamos a comenzar con esto va a venir una moneda nueva se va a llamar algo similar a esto nuclear nuclear cell como célula nuclear o algo así por el estilo cuando lleguen las naves espaciales si no llegan en la 7.3 va a llegar en la 7.4 ojo ojo cuando llegue vamos a tener esta pantalla de bienvenida nos van a decir bienvenidos al final del juego jajajaja bueno nos va a dar la bienvenida nos va a salir allí el mensaje no sé qué naves espaciales y nos van a regalar posiblemente esa cantidad de células o nuclear células para poder hacer el tutorial de bienvenida subir de nivel la nave espacial una torreta así lo mismo que hicimos con los titanes déjame los comentarios qué tal qué piensas de eso esto necesita el juego naves espaciales más que no funciona todo el mundo está bajando de liga todo el mundo la economía no funciona y de verdad que el lag es insoportable me gustaría que de verdad se enfoquen en esas cosas el juego por favor enfóquense en acomodar las cosas que no están funcionando de verdad que bueno por cierto hice un vídeo de alguien que está hackeando el juego lo voy a dejar en el comentario fijado para que vean todos los hacks que está aplicando súper locos titán arthur titán muromens no de toda vaina así ok si te preguntas cuántos niveles va a tener esto de las naves espaciales posiblemente mira esta pantalla si posiblemente sea esto va a tener entre 60 a 120 niveles 120 niveles mi gente se va a poner difícil déjame los comentarios si todavía no has podido maximizar tu titán y los míos yo no sé qué más podemos decir de esto pero esta moneda nueva la vamos a poder ganar posiblemente en los en las tareas del día a día así como el platino algo muy similar a mí no me gusta gente esto va a ser como cuando salieron los titanes nos dieron al titán kit nos van a dar a esta nave la básica y todos vamos a decir súper bueno súper bien cómo funciona ese titán que yo mataba a la gente estuviera no sé qué y luego vino el titán aumín con las naves con las perdón con las armas de 600 metros las de plasma y no las y va a pasar lo mismo con esto es lo que yo me temo qué piensas tú qué piensas en los comentarios a mí me gustan las cosas nuevas gente pero no me gustan las cosas nuevas complicadas cuando algo se duele tan complicado de verdad que es difícil dar consejos actualmente no he hecho tantas guías porque es que está complicado el juego está complicado cualquier guía tienes que tener 10.000 20.000 40.000 de agua para que te sirva a ti algo loco algo loco para la comunidad que es free to player pienso que esto va a cambiar muchísimo la dinámica del juego en los próximos test server van a venir naves espaciales van a venir toretas van a venir cosas locas ok en la actualización 7.4 que vamos a tener vamos a tener un drone nuevo vamos a tener algo que vengan y vamos a tener las armas nuevas prisma en las 7.4 si esto sale en las 7.3 las naves espaciales que es cuando supuestamente va a salir que va a suceder ojo en los cofres del evento vamos a tener la misma paja 100 150 y 200 en el cofre de 100 ojito vamos a poder ganar torretas y naves espaciales porque van a salir otras dos les voy a decir el consejo traten de ganar eso traten de ganar eso enfóquense en esos premios lo mismo pasó cuando salieron los drones yo tengo muchísimos nebula porque me lo gané en ese entonces lo que se llama nebula el drone y es el mejor drone hoy en día traten de ganarse esas naves y salgan sí para que bueno tengamos chance de ser un poco competitivos ojalá gente ojalá que esto no sea el final del juego que los pilotos se vayan y digan que el juego ya es injugable digamos que bueno es lo que hay déjame en los comentarios qué piensas nos vemos en un próximo episodio bye bye